Mujer Tú eres una bendición Las horas y las horas ¿De qué me andaba quejando? No sé qué estaba pensando Voy pa'l cielo y voy pateando Me enamoré, me nananamoré Lo vi solito y me lancé Me nananamoré, me nananamo Mira qué cosa bonita Qué roca más redondita Dices que tú me amas Dices que tú me haces feliz Dices que tú me adoras Y esto no es así Dices que tú me amas Dices que tú me haces feliz Dices que tú me adoras Y esto no es así Te entregué todo mi amor Te entregué toda mi vida Te entregaste una ilusión A que viste en la tarima Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Es como mi vida Tú me quieres dejar Yo no vivo sin ti Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Si bailas suavecita Y abrindo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Si bailas suavecita Y abrindo los brazos ¡Gózalo! Me voy de la casa Y vendo el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecado Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Ya no te soporto Subtitulado por Jnkoil